Querido espectador, es importante recordar que el viaje hacia la superación, personal, es un proceso que requiere tiempo, paciencia y compasión hacia uno mismo. A veces, puede sentirse como un camino lleno de desafíos y obstáculos, pero cada paso que das te acerca un poco más a tu destino. En momentos de dificultad, recuerda ser amable contigo mismo. No te castigues por los errores, o las recaídas, sino aprende de ellos y utilízalos como oportunidades para crecer y fortalecer. La autocompasión es una herramienta poderosa que te permite aceptar tus imperfecciones y seguir adelante con confianza. Sé consciente de tus emociones y permítete sentir. No reprimas lo que estás experimentando, ya que cada emoción, es una señal importante de lo que está sucediendo en tu interior. Permítete procesarlas, y luego avanza con determinación hacia tus negros. Establece metas claras y realistas para ti mismo. Celebrar los pequeños logros, a lo largo del camino te recordará lo lejos que has llegado y te motivará a seguir adelante. Celebra tus victorias, incluso las más pequeñas, porque cada una de ellas, te acerca más a tu versión más auténtica y clara. Recuerda que eres lo suficientemente fuerte y capaz para superar cualquier desafío que se te presente. Cree en ti mismo y en tu capacidad para crecer y prosperar. Aprovecha el apoyo de tus seres queridos y si es necesario, busca la orientación de profesionales que puedan proporcionarte herramientas y técnicas específicas. No olvides que eres un ser valioso y mereces todo el amor y la compasión, especialmente el activismo. Confía en que estás en el camino correcto y que cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tu mejor versión. Con cariño y confianza en tu capacidad para triunfar sobre cualquier desafío.